Este botellín me suena, esta es mi cerveza que es la que estaba mal llena, este botellín no es mío, debe ser el tuyo porque está medio vacío. Dame un trago de tu botellín, no quiero, venga coño tío que le tienes casi entero, dame un trago de tu botellín, ¿qué pasó? Gracias hijo puta ya te cantarás y agarró. Gracias hijo puta ya te ha gustado, dame un trago de tu botellín, ¿qué pasó? Gracias hijo puta ya te ha gustado, dame un trago de tu botellín, ¿qué pasó? Gracias hijo puta ya te ha gustado.